¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuesta para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo dueño Ve a pintar rafitis con dos corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Mete mi vida y mi locura A esta maleta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Uso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pagó Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiada idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Vete mi vida y mi locura A esta maleta Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Vete mi vida y mi locura A esta maleta Ganas de huir de aquí Ganas de huir de aquí